Cominta pacu, sacase, co pacu pacu Calo co pigi maimbola itu, co bawa larigobola Dari ujung kipper, sampe ujung kipper Co tengdang, oran bataria, adogol K pres供u kienek La wilde sea, air daman, La wilde sea, air daman Regina, kaa air daman lali La wilde sea, air daman lali Y en el aire morir Yes, DJ Ferrito At the ground is Joke Remax No to'e Marain No to'e Maser No to'e Marain 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 Inayi Inayi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!